Música Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y el que viene siempre a nuestro encuentro, camina con nosotros, nos anima, nos ayuda y podemos dar pasos muy importantes en nuestra vida. Hoy el Señor nos habla a través de 1 Corintios capítulo 4 del 6b al 15. Dice, hemos pasado hambre y sed, genia de este día San Pablo. Aprendan de Apolo y de mí no salirse de lo escrito y así nadie tome partido orgullosamente a favor de uno y contra otro. ¿Quién te declara superior? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Y si lo has recibido? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ahora están satisfechos? ¿Ya se han enriquecido? Sin nosotros son reyes, ojalá ya reinaran para reinar nosotros con ustedes. Pero pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos ha puesto en el último lugar como condenados a muerte y hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y los hombres. Nosotros por Cristo somos locos, ustedes por Cristo prudentes. Nosotros débiles y ustedes fuertes. Ustedes estimados y nosotros despreciados. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed. Vamos medio desnudos. Nos tratan a golpes. No tenemos domicilio fijo. Nos fatigamos trabajando por nuestras manos. Somos insultados y bendecimos. Somos perseguidos y resistidos. Somos calumniados y consolamos a los demás. Somos la basura del mundo, el desecho de todos hasta ahora. No les escribo esto para avergonzarlos, sino quiero corregirlos como a hijos queridos. Porque aunque como cristianos tengan diez mil instructores, no tienen muchos padres. Yo los engendré para Cristo cuando les anuncié la buena nueva. Qué linda que está. Ternura, vamos a decir, pero bien dura, ¿verdad? Porque un papá que quiere, que ama verdaderamente a sus hijos. Nosotros, como apóstoles, les dice, somos golpeados, somos maltratados. No tenemos ni una dirección fija, un domicilio fijo donde vivimos ahí, Pablo. ¿Por qué y por qué? Hay de mí si no evangelizara, tengo que salir, tengo que anunciar, tengo que decir. ¿Por qué? Por decir que son cristianos, ahora ustedes se creen. Sino que aquí nos vuelve a hablar y nos vuelve a tocar en lo más profundo del corazón, de la vida y de lo central de la vida, de la vida, de la vida del cristiano. Que es el servicio, que es la diaconía. No en orgullecerse, sino que sobre todo ponernos al servicio de nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre cada uno de nosotros, sobre nuestro país. Seamos servidores de los demás. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.